seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca qué pasa gente aquí estamos gracias por todo el apoyo ayer en instagram impresionante la gente que lo que lo quiera ver no lo puede volver a subir porque no sé el yellow duck este una app que estoy bajando para hacer los directos no me lo dejó descargar así que no lo pude no lo pude volver a subir pero bueno es para que estén en directo también así que no no sean ahí bueno se hace que mucha gente que tiene que trabajar y no puede ver le gustaría verlo después voy a intentar a ver si la próxima vez ahí estoy haciendo dominando unos tutoriales a ver cómo hago bien si es un error mío o si el programa no me lo dejó descargar es impresionante muy buena onda casi 300 fuimos en un directo en instagram la primera vez que lo había realizado un disco entero así que salió todo muy bien el sonido estaban todos contentos también salió muy buena calidad de audio y de visualización así que eso es muy importante para mí cuando empecé el canal sufría como un loco porque no tenía los elementos ahora de a poquito lo y fui haciendo con todo lo que tengo fui remendando y habiendo tutoriales porque mucho muchas cosas se hacen digamos mirando y analizando y se puede mejorar un vídeo la cámara la misma que tenía él tenía que no la podía usar y ahora la arreglé y le puse una unos luz que te dan un poquito más de visión antes me está poniendo un poco rojo ahora ya no me pongo más para esa gente que siempre está aprovechando y para para tirar nada a mí me encanta que sigan ahí porque su humor que hay no con el tema de esa frazada el tema de neil amström el tema de debo hay varias ya que me mandé el tema de bueno cuando tuve que ir al baño machacan todo el tiempo así que pero me gusta porque es una persona que me gusta tengo buen humor me río de mí mismo así que no pasa nada me desarríen de mis bailes por ahí tengo un baile muy particular después lo van a ver en directo soy un tronco digamos y bueno parece que que divierte también a la gente así que vamos a hacer un poco analizar seguir haciendo con la misma seriedad la parte musical y darle a esos toques para hacer un poquito más amena ahora la vista de un vídeo porque si te pongo me pongo así miren esto es una canción que saca una guitarra de este lado no dormimos y no me miran ni cristo y la idea de esto es que con estos elementos poder hacer el canal que siga creciendo que nos vean cada vez más gente y poder llevar toda esta música espectacular que estamos reaccionando que cada vez es más amplia y estoy muy contento con los artistas que me van pidiendo no aquí vamos con uno de los nuestros principales uno pedido a últimamente lo está pidiendo muchísimo igual que patricio mans a inti limani no vamos con otro de los pedidos de algún algún lugar no sé de cuál danza de cala luna se llama el tema el disco llama fragmentos de los sueños o fragment of the dream inti limani john williams y paco peña inti limani es como yo ya dije yo cuando vaya a ver inti limani cuando vaya a chile voy a ponerme un saco y una corbata porque esta gente es como lo que yo dije como si sería la ópera para italia como si sería la zarzuela para sevilla esto es de gala hay que ir de gala a ver esta gente porque es como una cosa un estado superior del folclore es una cosa lo han llevado a otro nivel no y esta gente digamos es como es como ir a estas cosas como no como cuando hacen una un evento de gala de estas de estas en un lugar espectacular la escala de mirán bueno así hay que ir a cuando a donde toque esta gente porque tiene un nivel musical esta gente una una cantidad de de absorción de sonidos de toda américa increíble así que vamos a darle a ver qué tal lo hicieron los muchachos la retocada con dedos mucho nylon se escuchan la tesis turas me parece que es un triple por por el tema del sonido metálico de las cuerdas o puede ser también un charango haciendo el mismo punteo el mismo dibujo de la melodía y bueno hasta ahora es eso suerte 10 10 10 10 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 15 ¡Paren! ¡Qué capo la tomas! Estas cosas grabadas así me encantaría verlas en vivo cuando van soplando eso, escuchen, ¿dónde le meten el micrófono? Porque escuchen lo que son esas un poquito más atrás porque es una cosa increíble como entras a Zampoña a ver que no la vi donde entró al centro de las guitarras como te van te llevan a la Zampoña plato música clásica, muchachos esto es más elevadísimo hay una cantidad de géneros acá mezclados increíble esta gente eleva muchísimo el nivel del folclore, digamos estos son músicos terribles los arreglos que hacen las melodías que utilizan porque utilizan instrumentos de muchos lugares de Latinoamérica utilizan a nivel instrumental son muy muy ricos a nivel digamos de lo que es composición es terrible es terrible por eso digo que hay que ir con una corbatita pero bien apretadita aunque estés ahí como diciendo no, apretátela bien o sea que no estoy seguro si no es una es un algún instrumento digamos con de digamos de no estoy seguro si es un tiple no creo que sea un tiple tampoco puede ser un un banjo puede ser un banjo lo que suena porque suena como a un instrumento de cuerdas pero con con una con un parche después pónganmelo el instrumento que está haciendo el mismo digamos el mismo la misma melodía que la guitarra ¿no? me parece que puede ser un banjo ojo eh estamos ahí esta gente me pone siempre siempre hay 10.000 mensajes no loco es un tal tal cosa me encanta me encanta porque yo voy ahí y digo gracias gracias maestro porque vamos aprendiendo todos es impresionante esto es increíble esto es increíble miren como se armonizan esto porque lo que digo esto es zarzuela esto es esto es un montón de cosas es música clásica música lo que digo hasta hay algo en algunas cosas bueno es la sonoridad más que nada de las guitarras ahí con el nylon miren como se armonizan una al centro y una totalmente tirada a la derecha locura locura haciendo casi el mismo dibujo pero con un semitono más abajo se van a zarmonizando es una locura y bueno la zampuña esa que entra y sale me vuelve loco al centro porque no es una no es que va tirando melodía va tirando soplidos cortitos pero dentro de la de la armonización de la canción que se le da un toque espectacular y se escuchan esos soplidos que es una cosa única única en el folclore ese instrumento de la zampuña es una cosa que yo lo descubrí lo he descubierto aquí con estos tipos de ritmos que es una cosa que tiene una sonoridad porque se escucha el soplido del tipo eso a mí me parece como cuando cuando escucho un disco de armónica a mí me encanta su instrumento que me parece súper noble para grabar y esto es una locura pero antes empiecen a hacer así o me estén tocando a esta gente un champán por favor champán ¿qué tenés? don periño con el dedito así ¿eh? oh Dios instrumental hasta ahora ¿eh? ¿clauta dulce? eh ya empezamos y falta dulce puede ser un banjo puede ser un banjo porque noto el instrumento clásico con el banjo tiene digamos las cuerdas y tiene un parche ¿no? como si sería una batería ¿no? un parche que tú lo aprietas más para que suene un poquito más metálico y le buscas el sonido ¿no? también es un instrumento hermoso ¿no? y bueno yo escucho esa sonoridad después díganmelo en los quizás es otro instrumento porque esta gente toca con muchísimos instrumentos latinos que yo desconozco acá hay mucha mucha sonata italiana también se escucha esas cosas se le quedaron muy impregnadas a ellos ¿no? y hasta te diría que italianas y mezcladas con griegas hay muchas cosas esta gente es tremenda a mí el compositivo a la cantidad de influencias que tiene es una cosa que yo no lo puedo creer por eso digo que han llevado el folclore a otro level son demasiadas cosas demasiados elementos para discernir increíble por eso está bueno después hablar con los artistas lo que vamos a hacer con los jaivas y a poner temas y a empezar a decir ¿qué hicieron este sonido? me encanta eso me encanta porque ¿cómo grabaron esto? esta gente es tremenda como le da preponderancia primero todas las cosas que escuché de ellos están súper bien grabadas no escuché una grabación y aunque sea antigua le dan mucha mucha importancia al tema del sonido y bueno ya ni hablar de la composición lo que estoy diciendo acá hay pero no sé cuántas porque digamos es una mezcla de Europa con Latinoamérica increíble lo que digo se escucha cosas italianas de Grecia cosas de Colombia es una cosa en todo en un mismo paquete es dificilísimo hacer lo que hace esta gente darme un parmissano darme un parmissano por favor campino bell'Italia ma como a scalzone esta parte me la imagino Anthony Quinn no sé si vieron esa película que está Anthony Quinn bailando la canción típica de griega ¿no? ¿cómo se llama? ahora no me sale la canción sorba el griego escuchen vean esa película creo que él es un pescador ahora no me acuerdo qué parte qué imagen miren eso porque yo he hecho un vídeo cuando yo era DJ acá hizo como una como una promo con ese tema lo saqué de ahí a esa parte es tan emotiva esa parte suena tanto esta sonoridad tiene tanto de Italia esto tiene tanto ese ese estadio que tuvieron ellos ahí se ve que absorbieron muchísimo esa música y bueno me llevó a ese lugar me acordé de esa y también que esa canción es muy griega pero bueno también tiene muchas influencias están al lado esto es mediterráneo vamos a ver ¡hí mucha gente! fíj por fíj y que hermosa armonización de las dos guitarras centro y derecha y el banjo atrás y termina con sanfón y un bombo tremendo capos tremendo tremenda canción tremenda composición no cantó nadie y no era necesario uff esto es tremendo muchachos escuchenla varias veces esta canción es una composición exquisita y termina digamos lo que digo es un compendio de pasar de países es como que estás en la Toscana yendo con un SEAT 606 acá FIA 600 un fitito para todo lo que das y vas pasando cosas y llegas hasta Grecia y decís como cruzo acá ahí está Creta pasa para el otro una cosa es como ir por toda Europa andando vueltas y después agarras un avión y te cruzas a Colombia por el instrumento que utilizan y después te vas a en el medio de los Andes con las zamponazos eso que te pones eso que digo es muy muy complejo lo que hacen y llevan a un nivel tan enorme el folclore de esta gente que es lo que digo esto tómenselo como ir a ópera cuando vaya ya yo si puedo ir a Chile si se dan todas las condiciones voy a ir de traje y corbata a ver esta gente y la voy porque es como hay que ir como hay que ir porque esta gente es high level gracias gente por este pedido espectacular espectacular entonces danza di cala luna y bueno ya lo dice también la letra di cala luna gracias a todos acuérdense mañana directo miércoles en youtube no se vaya a instagram porque no voy a ver nadie en youtube a las 21 horas de Chile 21 horas de Argentina 18 de México y 01 aquí en España vamos a ver el directo de Viña del Mar del 83 de Los Jaivas arrivederci